Muy buenas tardes con todos y con todas. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Gabriel Galarza, presidente del CASES, por la gentil invitación para participar en este tan importante foro que espero que saque conclusiones adecuadas, no sólo para el tema que vamos a tratar durante la tarde de hoy, sino también para mejorar el sistema de evaluación de la educación superior de nuestro país. El doctor Gabriel Galarza me pidió unos apuntes sobre cómo veíamos desde la educación media, desde el rol que tengo como ministro de Educación en este momento, el concepto de integralidad y qué tipo de articulaciones podríamos encontrar con el sistema de educación superior. Y desde ese pedido me he enfocado en las breves líneas que voy a exponer. La integralidad es indispensable en educación. Sin integralidad no hay educación formal y eso sería un retroceso para toda la sociedad. La integralidad es como un conmutador que permite la interconexión entre los diversos niveles de la educación. En esta ponencia, primero hago una revisión rápida del concepto de integralidad, luego los aspectos que desde mi punto de vista involucran la integralidad en el sistema educativo, en la tercera parte pongo atención a este concepto, más bien como una articulación entre el bachillerato y la educación superior. Y por último, al final hay algunas conclusiones. La educación es para toda la vida, tanto la formal como la no formal. Cada aprendizaje nos prepara para el siguiente. En la educación no formal eso sucede en forma irregular, pero en la educación formal debe ocurrir siempre. La educación debe prepararnos para vivir en un mundo global como sociedad y como individuos. La visión decimónica de la educación que transmiten la mayoría de padres a hijos era la apología de la profesión liberal, sálvate tú solo. Ahora la conciencia social ha calado entre muchas personas y saben que la salvación solo puede ser colectiva. La estructura social injusta en la que nos hemos desarrollado, unido a la realidad de pertenecer a un surplanetario, nos convierte a la mayoría en víctimas de un sistema socioeconómico y nos resta oportunidades para toda la vida. La educación funciona así como una gran niveladora de oportunidades. En efecto, la educación construye capacidades humanas, la educación debe permitirnos adaptarnos a un mundo cambiante, al mundo de la Cuarta Revolución Industrial y de nuevas carreras que aún no están presentes. La llamada industria 4.0 promete mucho la educación. La mejor maestra o maestro estará disponible para todos y la infraestructura física será compartida entre escuela, hogar y otras instituciones. La palabra latina universitas, lo entero, lo integral, se utilizó en la edad media para designar a la institución encargada de brindar educación superior y dirigir la investigación. La visión de la universidad tiene que ser totalizadora, menos localista y nunca mezquina. Es la visión del filósofo que ha comprendido que detenerse a mirar cada árbol en particular le impide ver el bosque, la integralidad de la realidad. Con mayor frecuencia, la integralidad en la enseñanza se refiere al engranaje de cada uno de los escalones de la escalera educativa, la educación para toda la vida. Como decíamos al principio, esto incluye la educación formal y la no formal. La educación formal no solo imparte en las instituciones educativas, también la imparten las empresas cuando focalizan su entrenamiento y extienden certificados. En la educación formal no se pueden saltar impunemente los niveles, se necesita cierta continuidad. Por eso los programas de reinserción a la educación simplifican y acortan los pasos, nunca se salta. Pongo un ejemplo de un programa muy emblemático que nosotros estamos realizando, se llama Programa Todos ABC, Monseñor Leonidas Proaño, que lleva el nombre de un educador ecuatoriano, sacerdote que tuvo una opción preferencial por los pobres. Para que tenga una idea, en el Ecuador hay más de 5 millones de personas con bachillerato inconcluso, tenemos aún analfabetismo. Apenas empezamos nosotros este programa, tuvimos hace un año cerca de 171 mil personas inscritas, actualmente hemos promocionado a casi 63 mil en todas las modalidades y creo que esto es un buen ejemplo de cómo se pueden generar los engranajes dentro de los distintos niveles de educación. Sin embargo, la integración de los escalones educativos está lejos de ser óptima. Hace falta mejorar las transiciones. Se podría decir que la educación es un gigantesco reloj y que es preciso engranar todos los niveles del sistema educativo, con la delicadeza que trabajan los antiguos relojeros. En ese sentido, pasaría a examinar cuáles son los engranajes de la educación desde mi punto de vista. El engranaje entre las diversas etapas de la enseñanza es una prioridad en el proceso pedagógico. Cada escalón educativo debe ser una transición, no un salto al vacío, desde la educación inicial a la educación básica, de esta al bachillerato unificado o a la parte técnica, de allí a la educación superior o al trabajo. Si la educación se lamenta de que sus graduados no tengan trabajos, las empresas se quejan de que los aspirantes al trabajo no tienen la preparación suficiente. La primera infancia es fundamental. Debemos redefinir todo en función de la primera infancia. Por eso se habla de la ventana de oportunidades de los mil días. Ahí se define todo, el cerebro, las capacidades cognitivas, la educación inicial es esencial, no sólo en los contenidos, sino como la primera motivación para aprender. Sus efectos duran toda la vida. La educación básica, además de sus contenidos completos como herramientas para avanzar, debe enseñarnos a tomar decisiones, promueve la comunicación y el desarrollo físico, afectivo, social y artístico, el pensamiento lógico y la creatividad. La educación técnica debe estar engranada con el mundo del trabajo. Eso requiere diálogos permanentes con los sectores de la producción. Todo estudio profesional demanda prácticas. Hasta las mentes más brillantes de la historia han pasado por esas prácticas. La educación intercultural debe enseñarnos y engranarnos con nuestra realidad, como contrapeso a la globalización, con conciencia de nuestras raíces y de la belleza de la diversidad cultural contraria a la masificación del mundo moderno. La educación ambiental no se puede pensar hoy en una educación separada del conocimiento, de la vida y del ambiente. La primera función de la educación ambiental es crear conciencia planetaria. Hoy vivimos tan alejados de la naturaleza que necesitamos reencontrarla. También necesitamos saber que nos enfrentamos a una crisis ambiental única en la historia de la humanidad. Para colmo, existen grupos de poder en el mundo que se niegan a ver esa crisis. Articulación entre el bachillerato y el sistema de educación superior. El bachillerato debe ser una preparación para la universidad, entendida en forma amplia como universidades, escuelas politécnicas e institutos técnicos y tecnológicos, no una simple continuación de la educación básica, y no sólo en contenidos, sino en actitudes y motivaciones. Una formación buena en el bachillerato exige un currículum flexible que ofrezca la posibilidad de añadir materias adoptativas de refuerzo, por ejemplo, en el área de matemáticas y lenguaje, y de construir un criterio propio en cada estudiante, requisito indispensable para tener éxito en la universidad. En segundo lugar, los nuevos bachilleres deben tener idea clara de su vocación para los estudios académicos. No hablo de la vocación profesional, es decir, no me refiero a la elección de una carrera. Tal decisión, aunque tratamos de apoyar con orientación vocacional, a veces llega cuando ya está cursándose la universidad o después. Por eso, la deserción es relativa. A veces se trata de una reubicación. No estamos hablando de esa vocación. La vocación para los estudios académicos me plantea una pregunta. ¿Es el estudio académico, es decir, el que se da en la universidad, lo que yo quiero y para lo cual yo estoy capacitado? Porque hay otros estudios que no son solo académicos. Los estudios técnicos o tecnológicos que se dictan en los institutos superiores, esos estudios, al igual que el bachillerato técnico, dan una satisfacción casi inmediata a quienes quieren ingresar enseguida al campo laboral. Muchas familias, en parte por prejuicios sociales y en parte por falencias de los mencionados institutos, transmiten a la juventud una idea falsa, o vas a la universidad o no eres nadie. Idea equivocada, pues no todos están preparados para la universidad ni las carreras técnicas son inferiores. En varios países de Europa y de Estados Unidos, muchos técnicos especializados en ciertas áreas críticas superan incluso en ingresos y hasta en prestigio a los graduados de las profesiones liberales. La gran conclusión es que cada paso de la integralidad debe pensarse con responsabilidad social. La educación inicial debe sentirse responsable de la educación básica y esta con el bachillerato. No puede el educador de inicial decir este estudiante tiene fallas, pero ya le han de arreglar en la básica. La gran responsabilidad social, sin embargo, es de la sociedad entera en el último peldaño de la educación formal. La sociedad debe preguntarse ¿por qué no son bienes elaborados que pueden desecharse? Unos aspectos de formación que son evidentemente necesarios. ¿A dónde van los jóvenes? ¿Por qué no se cumplen algunos estándares educativos de calidad? Finalmente, son seres humanos y todos nosotros somos responsables de su formación y eso nos deba a una conclusión mucho más profunda. Para que podamos transmitir un sentido humanista a estos jóvenes, debemos plantearnos una filosofía de la educación que esté a la altura de nuestra condición de seres humanos como docentes y como estudiantes. Los valores de respeto y protección de los derechos humanos y de la naturaleza deben inculcarse en cada etapa de la educación. desde la formación de los hábitos compatibles con ese propósito en los primeros años de vida hasta tener un criterio elaborado de esta filosofía del siglo XXI en el bachillerato son responsabilidad de toda la sociedad. Queda claro que la integralidad es indispensable en la educación. El elemento de responsabilidad social de la integralidad exige evaluar el paso entre grados y entre niveles. Así como un cirujano no puede operar a un paciente sin antes haber sido evaluada su capacidad por un grupo de especialistas ningún profesional puede ejercer su oficio solo con haber cumplido los requisitos académicos. Es necesaria la evaluación rigurosa y la ausencia de evaluaciones va en detrimento directo de la universidad que extiende el diploma. Muchísimas gracias. El Gobierno de Todos